Tiene la palabra el congresista Gino Costa Gracias presidente, como no podría ser de otra manera presidente, nosotros como bancada apoyamos, perdón Congresista Costa, ayúdeme a corregir un error que acabo de cometer, tenía las dos interrupciones, congresista Monterola, que se les había seguido, congresista Domínguez por supuesto, muchas gracias congresista Monterola, tiene las dos interrupciones Muchas gracias, presidente Bueno, el segundo error conmigo pero no hay problema, estamos yo creo que no me están mirando pero al ser una ley tan importante y creo que en los Andes peruanos también existen grandes actores cinematográficos y cómo no apoyar la promoción de este tema tan cultural y en Huancabelica, por ejemplo, hemos tenido nosotros ya la película de la danza tijera que lo bien lo conoce el colega Petrosi y asimismo hoy una gran representante del Andes como Inés Melchor se está promediendo una película. Yo quisiera pedir presidente en apoyo a esto en el artículo tres el incentivo para la actividad cinematográfica y audiovisual regional el estimo económico que no sea de treinta a cuarenta sino de frente de cuarenta por ciento porque hay tantos talentos en el país que no deberíamos nosotros mezquinar el porcentaje de inversión que tenemos que tener en el cine peruano, en el cine regional, que hay que valorarlo, hay que estimarlo, hay que quererlo e impulsarlo dentro de la representación nacional y creo que estamos para ello acá, señor presidente, eso es lo que yo quería manifestar, pidiendo al presidente que ponga cuarenta por ciento como mínimo y a más, no 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 treinta como está ahí. Muchísimas gracias presidente. Gracias. Congresista, le pido la disculpa por el ángulo donde está ubicado su escaño, para mí es difícil poder verlo. Congresista Costa, tiene la palabra. Gracias presidente, como es obvio nosotros apoyamos desde la bancada liberal con entusiasmo esta iniciativa por el rol protagónico que ha tenido nuestro colega Francesco Petrossi, y yo solo quisiera aprovechar esta breve intervención para señalar tres razones por las cuales creo que el el hemiciclo debería por unanimidad aprobar esta ley, presidente. En primer lugar, el hecho de que haya sido consensuada a lo largo de dos años y medio, y que la ley sea el resultado de siete proyectos de ley presentados por las distintas bancadas. Manera que tenemos un amplio consenso y dos años y medio de trabajo que deberían traducirse en el voto mayoritario hoy día a favor de esta ley. En segundo lugar, presidente, reconocer que estamos frente a una industria en crecimiento, son treinta películas que se producen anualmente, pero el potencial que tenemos es muchísimo mayor, y de lo que se trata es de a través de estos incentivos tributarios que han logrado ser consensuados con el MEF, cosa que no es fácil, vamos a permitir que esta industria que genera empleo y riqueza para hombres y mujeres en el Perú pueda seguir creciendo y seguir generando empleo y riqueza. Pero además de ello, presidente, el cine además puede ser y de hecho es un instrumento fundamental de política educativa, cultural y turística, como se ha dicho acá, porque nos permite saber quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son los grandes desafíos que tenemos como país, nos permite como peruanos y peruanas conocer nuestra riqueza cultural y nos permite también como peruanos conocer la tremenda riqueza turística que tiene el país y ofrecerla al mundo también como un gran atractivo para promover esta otra industria tan importante para un país culturalmente rico como el Perú. Y finalmente, presidente, porque es una herramienta de construcción de ciudadanía, como se ha dicho acá, un pueblo educado y culto es un pueblo que sabe apreciar lo que tiene, sabe quererlo y sabe defenderlo. Y un pueblo educado y culto además es un pueblo pueblo consciente de sus derechos y de sus libertades e incapaz de permitir que ellas sean avasoyadas de ninguna manera. De manera que por estas consideraciones, presidente, nosotros queremos desde la bancada liberal hacer un llamado para que este proyecto de ley pueda ser votado unánimemente por este por esta representación nacional. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Milagro Salazar. Saludar a todos mis colegas parlamentarios. Si bien es cierto un proyecto de esta naturaleza que tiene que dar una apertura también a los cines y a todas las personas que estén en esa línea, pero también hay es importante, presidente, que tengamos que reflexionar. La semana pasada estábamos conversando y teníamos las ministras y el premier y estábamos cuestionando que cómo era posible que se destine con plata de todos los peruanos ciento sesenta y un millones en publicidad. Y yo lo cuestionaba porque para la anemia, que es un punto elemental de salud para que cualquier persona aprenda, tiene que estar sin anemia pues. Y solamente el ejecutivo está destinando para la anemia veintinueve punto cinco millones de soles. Y en este proyecto de ley, aquí nos dicen que le van a asignar mínimo seis mil unidades impositivas tributarias. Entonces multiplicando seis mil unidades impositivas tributarias por cuatro mil ciento cincuenta que es cada UIT, sale veinticuatro millones novecientos mil soles. Entonces yo me pregunto, es más importante invertir en cine para personas naturales como Pantaleón y sus visitadoras, como al fondo hay sitio, como aquellos autores que participaron y acompañaron en una campaña agresiva y millonaria con Susana Villarán por el no, a ellos los queremos financiar, o al Mali, que hace un sesgo en la historia del terrorismo en nuestro país. Ahí estamos hablando de consecuencia, consecuencia es destinar mínimo veinticuatro millones novecientos soles para personas que acá mismo lo dice, personas naturales. Si quieren hacer cine, que lo hagan con la suya, no con el impuesto de todos los peruanos. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista César Villanueva. Congresista Villanueva, me pareció que había pedido la palabra. Gracias, presidente. Yo creo que sobre las bondades y las potencialidades de este proyecto ya casi todos los colegas lo han señalado con claridad. Y donde yo he encontrado es un poco de preocupación en la manera del financiamiento o los recursos que esto necesitaría. Presidente, lo que tenemos que cambiar es un poco el concepto. La cultura expresada a través de la cinematografía es inversión. Es inversión, no es gasto. De tal manera, presidente, que las posibilidades de invertir y apoyar están primero en el nivel de exoneraciones del país, hay como quince mil millones de soles, de las cuales el ochenta por ciento de esas exoneraciones son improductivas. El caso de la Amazonía ha sido un ejemplo claro de eso. Hemos tenido exoneraciones por siempre, más de cuarenta años, cincuenta años. Esas exoneraciones, presidente, si se transforman en fondos de inversión operativas, tenemos largamente las formas de financiar o los recursos que un instrumento, un elemento fundamental que vienen a ser no los dos ojos nuestros, sino millones de ojos que pueden ver el potencial, la cultura, las costumbres de nuestro país, eso es inversión, presidente. Por eso es que pienso solamente que si hay un problema de política general en el tema de las exoneraciones, tienen las exoneraciones, tienen los fondos regionales de los canos o de las exoneraciones, en el caso de la Amazonía, para colocar un porcentaje de aquel instrumento que nos va a hacer conocer la potencia de este país. Yo no hubiese podido conocer en la profundidad de la zona andina, el trabajo del puente de Ichu, que hizo Noraisque, por ejemplo. No hubiésemos podido conocer el baile de las tijeras que nos habla nuestros, nuestros amigos de la zona del Ande, y la Amazonía. No se podría conocer el enorme potencial que tiene si no ponemos más ojos, y ese ojo se llama la cinematografía, en todos sus aspectos. Tiempo adicional. Gracias, presidente. Solamente con eso quiero decirles, no encontremos las dificultades en un proyecto de esta naturaleza. No hay proyecto perfecto. Lo perfectible lo podemos hacer en el camino, pero tenemos que hacer una historia caminando, no detenidos en el tiempo, así que mi invocación es que entremos de una vez a la votación de este proyecto, y más adelante podemos ir perfeccionando, y estoy seguro que lo podemos lograr. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Lucio Ávila. Gracias, presidente. En primer lugar, queremos expresar nuestro total apoyo a este proyecto de ley, y pensamos que esto puede ser mejorado. En el país vecino a mi región, Puno, el Estado promueve, no solamente promueve, realiza este tipo de trabajo, porque compartimos nosotros en mi región aspectos culturales y de folclor muy similares, casi idénticos. La festividad Virgen de la Candelaria en Puno participa algo de 70 mil danzarines, no estamos hablando de 700, 70 mil danzarines, es decir, Puno se convierte en una especie de showroom en donde todo el pueblo baila, y no solamente el pueblo de Puno, de Lima, de Arequipa, van delegaciones, ahora están empezando a ir en delegaciones muy numerosas, y 30 mil músicos, son más de 100 mil personas que entran en concurso durante tres días, no estamos hablando de una sola danza, de más de 200 danzas, incluso se lleva a cabo en dos semanas diferentes. Entonces, esta es una expresión cultural que está siendo dejada de lado, que tiene que ser incluida, y no solamente es Puno, porque Juliaca tiene una actividad similar no es festividad patronal, es de carnavales, pero es muy similar, hasta más grande que Puno. En Ayaviri está la festividad Virgen de Altagracia, con similares características. En Azángaro, la fiesta de Machu Niño, el primero de enero, con similares características. En Yunguyo, Tatapancho, en Hilave, San Miguel, y podemos enumerar cada provincia y cada distrito, y Centro Poblado, tiene su fiesta patronal durante todo el año. No, no estamos hablando de un solo día en específico, y eso está quedando fuera. Considerando que el país vecino ejecuta, el Ministerio de Cultura realiza el trabajo, no solamente promueve, porque a pocos les va a interesar, tal vez, promover la actividad de un cine de tipo indígena, porque seguramente no va a ser muy rentable. Pero si el Estado promueve directamente, estaríamos ingresando a recuperar nuestra historia, nuestra cultura. Y por eso yo pido, presidente, a a los que han elaborado la ley, que se incluya, además, en la disposición transitoria tercera, se incluya, además de difundir el cine indígena y originario del Perú, se difunda y se y se produzca el cine del folclor, la tradición cultural de estos pueblos como mi mi región, presidente. Yo pienso que hay que darle una mirada a esta región. Esta es nuestra riqueza cultural, nuestro fuerte, todo el mundo lo admira, pero no se difunde, se difunde muy poco, y no a tiempo adicional. No existe una producción de parte del Estado, no existe el apoyo de parte del Estado a través del Ministerio de Cultura, para que esto pueda ser difundido, pueda ser revalorado, y pueda permitirnos hacer conocer al mundo lo que Puno, lo que el Perú, tiene como riqueza cultural. Que estoy seguro que muchos de aquí, los colegas presentes, pudiesen visitar, si quiera un solo día, todo el día, podrían ver una pequeña muestra de lo que Puno es en cuanto a folclor en el mes de febrero. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Ochoa. Gracias, presidente. La verdad, presidente, es muy grato estar en este momento discutiendo una ley de promoción de la actividad cinematográfica y audiovisual, y de las participaciones entre unas y otras, presidente, de hecho, generan varias reflexiones. Entre ellas, con todo respeto, quisiera decir algo que se me ocurrió construir, y espero no incomode a los señores congresistas. No somos anémicos ni desnutridos por hacer cine, pero tal vez sea más cierto que seamos anémicos y desnutridos porque nos falte cultura. Y una de las cosas que hemos establecido en la comisión de cultura es que tenemos la amplia, clara, y la responsable determinación de promover la cultura sin mezquindad. Y en el marco de este proyecto de ley de promoción de la actividad cinematográfica y audiovisual, presidente, hubieron tres hechos más críticos en el proceso del debate. Uno tenía que ver con el nivel de participación, la pluralidad, la inclusión, y la integración del país. Y por eso es que hay un artículo, se garantizó que pudiera estar explícito el tema de la promoción de la cinematografía y la audiovisual en lenguas originarias. Con además, importante participación de la promoción de esta misma. En segundo término, presidente, la otra preocupación en la comisión fue el tema de la descentralización de los recursos para impulsar la cinematografía y la y la audiovisual. Y en ese sentido, la comisión garantizó que por lo menos el cuarenta por ciento de los recursos pueda servir para para impulsar el tema de la promoción cinematográfica y audiovisual en los escenarios del interior del país. Y en tercer término, tal vez aquello que más ha generado dificultad y complejidad ha sido respecto al tema de la tributación. Donde muchos creemos, presidente, y estamos convencidos, que deberíamos incluso exonerar con real vocación el tema de la promoción de la cultura. Y no de cualquier cultura, porque por eso es que la comisión de educación aprobó también para que el ministerio de cultura tenga los elementos y los criterios para identificar, definir y evaluar qué se entendía por eventos culturales. De manera que habrán otras actividades sociales, televisivas, etcétera, que no están dentro del marco de la cultura, y de eso se ha encargado la comisión de educación de aprobar igual otro proyecto de ley, ¿no es cierto?, que permita al ministerio de cultura identificar los criterios para la determinación de este la cultura en nuestro país, o de evaluar como eventos culturales. Por eso, presidente, yo quisiera exhortar a todo el pleno del congreso que podamos aprobar este proyecto de ley por unanimidad. Porque basta, basta mirar una película nacional para decir que es tiempo adicional. Basta mirar una película nacional para decir que esta genera arraigo institucional peruano. Nos vemos y nos sentimos reflejados en esas escenas. Nos reímos, nos molestamos, reflexionamos sobre lo que estamos viendo, pero nos sentimos representados. Y esta industria como tal que viene siendo trabajada en el país tiene que ser promovida. Hace seis, ocho años atrás, presidente, en el Cusco, nos sentíamos muy, muy orgullosos, por ejemplo, del señor Figueroa, del señor Nisiyama, del señor Villanueva, quienes en mil novecientos sesenta y uno nos regalaron el Cuculi, la primera película, este, hablada en Quechua, que nos permitió a los cusqueños valorar y reconocer cómo era nuestro arraigo cultural en la provincia de Paucartama. Colegas, promovamos cultura, promovamos cinematografía, promovamos esta herramienta de desarrollo también de nuestro país y de nuestra identidad con responsabilidad. Exhorto, presidente, a que todos los congresistas nos sumemos a la promoción de la cultura para que concluya, por favor. Termino, exhorto a que nos nos unamos a la promoción de la cultura en un país presidente que con respeto lo digo como profesor, ha renunciado en su sistema educativo a la formación integral de los niños y las niñas y ha reducido la educación a dos materias escolares. El cine, presidente, nos está dando identidad y nos está dando profesionales, pero también nos está dando trabajo y nos está dando una posibilidad y oportunidad de hacer que el Perú, el país, se conozca en el mundo. Presidente, ojalá que todos podamos estar sumados a esta responsabilidad y esta votación el día de hoy. Para que concluya. Tenga que ser también histórica, presidente, y sea por unanimidad. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista letona. Gracias, presidente. Presidente, efectivamente, creo que el día de hoy la discusión se ha visto de cierta manera distorsionada, pues hay algunos que creen que el tema cultural es exclusivo a ciertas ideologías. Yo creo que el tema cultural nos ataña a todos y por eso creo que muchos congresistas hemos sido los que hemos realizado aportes y sugerencias para mejorar el texto que se nos presentó la semana pasada. Y en ese sentido, en el artículo dieciocho respecto a la potestad de supervisión y fiscalización, creo que es indispensable que sea una precisión respecto a las competencias funcionales del Ministerio de Cultura y a las competencias que están a cargo del órgano del Sistema Nacional de Control. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de estímulos que si bien pueden provenir de fuente público-privada, ingresan a la unidad ejecutora, al pliego presupuestal, Ministerio de Cultura. Y por lo tanto, al margen de las funciones de supervisión que cumplen los órganos de línea del Ministerio de Cultura, obviamente también participan los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control. Y también en el artículo veinte, donde se señala cuál es la potestad sancionadora del Ministerio de Cultura. Hemos visto hace poco, y ya el Tribunal Constitucional encenda sentencias, ha establecido que los tipos que establecen infracciones y las consecuentes sanciones tienen que ser lo suficientemente claros para que cualquier persona, incluso aquellas que no son legas en derecho, puedan entender qué conductas son las prohibidas. Yo me voy a referir a una que se señala, dice, el retraso injustificado. Es un tipo administrativo muy abierto y no observa los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional. He conversado y agradezco la apertura del presidente de la Comisión, el congresista Dalmiro Palomino, en el sentido que esas infracciones tienen que ser debidamente tipificadas para que nos permita que la potestad sancionadora sea aplicada. Y finalmente hay un tema de fondo que tiene que ver con un análisis constitucional que creo que es importante reflexionar. Entiendo que los autores del proyecto buscan que efectivamente haya estímulos y premios a la industria nacional, pero nuestra constitución, la constitución señala en el capítulo de una economía social de mercado, que la inversión privada extranjera y la nacional tienen el mismo tratamiento. Por eso creo que es importante que en el desarrollo de la ley haya un test de ponderación que nos permita justificar el tratamiento diferenciado que esta ley le otorgaría a la industria nacional. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Clayton Galván. Muchas gracias, presidente. Con saludo cordial a todos mis colegas congresistas. Da un gusto que después de veinticinco años, nuevamente aquí en el Congreso, en el Parlamento, estemos discutiendo este tipo de proyectos. Pero no quiero entrar en mucho detalle, señor presidente, pero sí me gustaría hacer algunas interrogantes y algunas precisiones para que le tome la Comisión de Cultura con la finalidad de que vaya pues a un mejor puerto este proyecto. A pesar que se han recibido algunos aportes del Ministerio de Cultura y también del Ministerio de Economía y Finanzas, existen algunas dudas, presidente. En el artículo tercero del título preliminar, cambiaría la palabra vinculadas por que participan. Es decir, quedaría redactada de la siguiente manera. La presente ley es de aplicación a las personas naturales o jurídicas, en este momento dice, vinculadas. Debería decir que participan en la actividad cinematográfica o audiovisual. Es un tema que habría que hacer un cambio para que el tema, pues, los que están involucrados son los que participan, no los que están vinculados. Esto con la finalidad que guarde una consonancia en la vigésima disposición complementaria final de la ley treinta ocho setenta y nueve. Ley del presupuesto sector público año fiscal dos mil diecinueve que habla de los incentivos económicos otorgados por el Ministerio de Cultura. Así mismo también respecto al artículo cuarto del título preliminar, sólo una precisión considero que es un tema delicado, pero fundamental. Todas las condiciones que se mencionan en el referido artículo hablan de la nacionalidad peruana. La ley veintiséis cinco setenta y cuatro, ley de nacionalidad, distingue dos tipos de nacionalidad. Uno por nacimiento y otro por naturalización. Entonces, debemos entender que aplicaría en ambos casos. En principio puede inferir que sí, porque en el siguiente reglón se menciona, para ser considerados como nacionales, los extranjeros deben residir en el Perú por un plazo igual al requerido para acceder a la nacionalidad. Según las normas de la materia, mi pregunta sería, y no quiero sonar como nacionalista, pero la norma debería aplicar sólo a los peruanos por nacimiento, o sólo a la inquietud. Así mismo, el señor presidente, quisiera en su mismo artículo, su último párrafo menciona, que no pueden beneficiarse de las medidas contenidas en la presente ley, las obras destinadas o en beneficio directo a una organización política. Entonces, no sería factible hacer un documental de la vida de algún líder político, por ejemplo, de repente, de algún expresidente. No sé si eso también lo podrían considerar. En el numeral número uno, del artículo uno, cambiaría el término, coordina por el que debe coordinar. En el numeral número dos, el artículo dos, menciona que es un órgano consultivo, colegiado, y que será establecido en el reglamento. No es factible, por lo menos, mencionar en el número, en esta ley, aprobaremos un órgano consultivo sin saber su número. O sea, hay una interrogante que debería tomar la Comisión de Cultura. En el artículo tercero, me parece muy bien los estímulos económicos y la reserva como mínimo entre treinta a cuarenta por ciento para las postulaciones y proyectos provenientes de los distintos departamentos del país. Mi duda tiempo adicional. Mi duda es lo siguiente, presidente, es solo para el interior del país o también los que están incluidos en la capital. Considero que si debe existir una reserva, pero destinado exclusivamente para las producciones del interior del país. En el artículo cuarto, presidente, cuarta estrecha relación con la vigésima disposición complementaria final de la treinta ocho treinta y nueve ley de presupuesto sector público año fiscal dos mil mil diecinueve, en la ley de presupuesto existe un techo máximo de cuatro mil unidades impositivas, y en la presente dictamen se habla como mínimo de seis mil unidades impositivas, pudiéndose disponer de hasta cinco por ciento de esta asignación para administración de otorgamiento de estímulos. Asimismo, en la segunda disposición complementaria final del presente dictamen se vuelve a mencionar los estímulos a las artes y a las industrias culturales con un mínimo de mil unidades impositivas. Entonces, ¿cuál sería el fondo económico destinado exclusivamente a las actividades cinematográficas y audiovisuales, presidente? Respecto al artículo seis, se menciona que se entregan estímulos no concursables de reconocimiento a destacadas personas naturales o jurídicas de las actividades cinematográficas y audiovisuales, pero ¿quién define ello? ¿Quién es el órgano consultivo? ¿Quién es el órgano que evalúa? En el artículo quince, la promoción de la exhibición artículo se menciona que las salas de... para que concluya, por favor. En el artículo quince, promoción de la exhibición de alternativas, se menciona que las salas de arte y ensayo, cinemáticas, cineclubs y otros deben remitir periódicamente al Ministerio de Cultura su programación actualizada. ¿Qué plazo debe entenderse periódicamente o no debe ser, o debe ser mensualmente? Respecto a las sanciones impuestas en amparo al artículo veintiuno, se debería establecer lo recaudado para ser destinada exclusivamente como fondo de promoción de las actividades cinematográficas. La tercera disposición complementaria referida a la promoción de cine indígena originario, especialmente los pueblos indígenas, considero que se puede estar incluido el artículo cuatro, así como establecer un porcentaje para... Congresista, ¿nos va a leer toda la ley? Para que concluya, por favor. Bueno, le decía, un porcentaje para promover, pues, las actividades o la cine indígena originario de los pueblos de nuestra sierra central. En esta misma línea, ya se está en agenda, bueno, el día de hoy en el pleno, esperamos, pues, modificar el numeral diecinueve, el artículo segundo de la conciencia política referida a la inclusión del derecho de toda persona a su entidad étnica o cultural, así como de los pueblos afroperuanos. Muchas gracias, señor presidente, y espero que se tome en consideración, especialmente por la comisión de cultura. congresista Darimborgo tiene la palabra. Gracias, presidente. Es interesante cuando escuchamos la participación de algunos colegas congresistas diciendo que al fin el Perú va a ser visto en el mundo a través de su de su cine. El Perú recibe actualmente tres millones de turistas cada año. Colombia recibe seis millones de turistas, Chile recibe seis millones de turistas, y Perú solo tres millones de turistas, teniendo riqueza amazónica, teniendo riqueza andina. Y es interesante ver que al fin en nuestro cine va a estar plasmada las regiones de nuestra patria. Yo aplaudo esta iniciativa legislativa, presidente, en la medida de que eso se ajuste a la realidad, porque yo no sé cuántos colegas congresistas han tenido la oportunidad de visitar últimamente el cine, y han visto alguna película. Yo les voy a dar acá el top de las películas peruanas, para que tal vez así se animan. A su madre tres, locos de amor, no me diga solterona, utopía, solterona codiciada, llango, sangre de sangre, sobredosis de amor, caiga quien caiga con corte totalmente político, margarita dos, a tu lado, amigos en apuro, manual del pisado, etc, etc, etc. Esto es lo que vamos a promocionar y auspiciar, presidente. Acá tenemos que hacer un llamado, que vamos a legislar, cuál es la realidad peruana. Queremos promocionar nuestro país al mundo, pero si no han ido al cine, googleen un poquito y se van a dar cuenta, qué es en la cartelera actualmente. Referido al artículo tres, cuando empezamos a hablar de regionalización, y cuánto vamos a promocionar nuestras regiones. El artículo tres solamente se refiere al cuarenta por ciento de todo este presupuesto que se pretende dar, el cuarenta por ciento solo iría a las regiones. Nada más a quizás utópico pensar, ¿no? Que con ese cuarenta por ciento vamos a empezar a promocionar las regiones. Si realmente queremos hacer una inversión que se muestre las regiones de nuestra patria, pues cambiemos un poquito, ¿no? Ochenta por ciento al cine amazónico, ochenta por ciento al cine del tondino, ochenta por ciento al cine indígena. Y no ese cuarenta por ciento, pues, presidente, es una burla. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Neira. Gracias, señor presidente. La industria cinematográfica mundial tiene un un fin de rentabilidad, de mercado. Es un proyecto donde participa y y también dinamiza la economía. Son los grandes consorcios virtuales que se junten grandes empresas, pequeñas, micros, para producir un producto cinematográfico. Pero, ¿qué, qué los motiva a participar en ese consorcio virtual? O sea, de un solo efecto para un producto que se va a salir al mercado y tiene que revertir en utilidades. Eso es la industria cinematográfica. No es una cuestión que hay que dar dinero, subsidiar supuestamente para un fin cultural. No, de eso no se trata, terminando, de eso no se trata este proyecto. Acá es cómo cogemos el fondo del Estado para ayudar a unos actores o a unas empresas que no tienen éxito en el mercado cinematográfico. Su talento cultural, entre comillas, o su especialidad de hacer estas empresas, no cuaja, pues, porque el mercado no los demanda o sus productos no son atractivos. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con este proyecto. Si necesitan un proyecto, hacer su proyecto, presenten su proyecto y convenzan al pueblo, al público, al cliente, que es un buen proyecto y van a ver cómo van a participar auspiciadores, empresas que van a invertir porque van a tener utilidad. Ese es el negocio, pero no me vengan acá a decir que es por un tema cultural, porque si fuera un tema cultural, el Ministerio de Cultura, con tanto presupuesto y el Estado y el gobierno que da mucho dinero a los medios, deberían sacarlo de ahí, la mitad, y van a ver que pueden producir, pero que lo den la empresa que recibe esos subsidios y que no el Estado de la plata de todos los peruanos. Señor Presidente, yo creo que acá están maquillando. Acá están maquillando, el objetivo no es la cultura, el cultivo es tener fondos para tener empleo, para tener chamba, porque no lo pueden conseguir en el mundo real de la industria cinematográfica. Gracias. 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 Gracias.